Durante la cuaresma es cuando aumenta el consumo de productos del mar, como lo es el pescado y los mariscos. Es de suma importancia el cuidar que sean frescos y que no presenten parásitos, para evitar enfermedades. El comisionario de Coepris en Maja California refirió que no tienen reportes de venta de estos productos en mal estado. Compartirles que gracias a Dios y al buen manejo de los alimentos, de los productos de mar, no hemos tenido ningún reporte de alguna intoxicación. La recomendación sigue siendo extensiva a los ciudadanos que acudan a un lugar formalmente constituido. Eso sería lo ideal, que se den cuenta de que a simple vista el producto se encuentre en unas condiciones de estar fresco, que se mantenga refrigerado adecuadamente. E enfatizó que para evitar a toda costa esta situación, en caso de detectar que algún comercio venda productos del mar en mala condición, dicho lugar debe ser reportado ante las autoridades. Si hubiera alguna circunstancia de alguna inquietud de que pudiera encontrarse un producto en mal estado, o que lo hubieran adquirido y luego se hubieran percatado de ello en su hogar, pues exhortarlos a que nos hagan llegar la queja, nos informen, nos den a conocer dónde. Se detectó tal producto, pues para nosotros en un momento va a poder acudir, tomar una muestra, y si fuese el caso, evitar que hubiera alguna intoxicación. Dado que se aproximan las vacaciones de primavera o spring break, se teme que el consumo de tabaco en lugares públicos o espalos cerrados aumente. Es por ello que en esta temporada se llevará a cabo un operativo especial para evitar este panorama. Sí, reafirmar y confirmar con ustedes que de entrada en el periodo de socialización, que nosotros aprovechamos que fue previo a la entrada en vigencia de esta reforma. Trabajamos con todos los sectores, sectores organizados, desde restauranteros, hoteleros, bares, casinos, en fin, industria maquiladora, de hecho. Y pues bueno, vamos a hacer visitas oportunas en su momento. La verdad que ha habido una muy buena respuesta. Creo que fue una iniciativa que al final de cuentas lo importante es que busca proteger al no fumador. compartió que ya han sido varios los comercios que han impulsado actos jurídicos para con ello poder comercializar y exhibir en sus negocios productos elaborados a base de tabaco. Tenemos entendido que hubo la aceptación de algunos amparos en el concepto de la presentación o exhibición de este tipo de productos, que al final del día pues el impacto es un poco menor, por decirlo así, en cuestión de lo que realmente preocupa esta ley, que es el poder evitar que los no fumadores consuman ahora sí que el humo de segunda mano. Entonces sí, vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar revisando, vamos a estar trabajando constantemente como lo hemos hecho con todos los sectores. Informó para CNR Televisión, Luis González.